Hay una disputa entre conciencia y corazón Cuando yo la tengo cerca, el que está en el pecho la tengo Pero la que está en mi cabeza me dice que no es lo correcto Si yo tiene tu habilito debo tirar la cabeza de su cuero Mi corazoncito me dice no es nada, una cara al aire Pero la conciencia huele y me reclama y el cito se va a reír Ay por qué, ella es la culpa de que yo no duermo si me duermo La veo el sueño y así no, ella no iba a ir Porque me fascina y no tenerla, y eso si duele si señor Y me pinto en la cama solita, con ella solito Y chuparle como un caramelo, su cuerpo bocadito Y chuparle como un caramelo, su cuerpo bocadito Y me recuerdo en la cama, de que yo no duermo si me duermo La veo el sueño y así no, ella no iba a quitar Porque me fascina y no tenerla, eso si duele si señor Oye Cristian La trampa de los escalantes La trampa La trampa de los escalantes ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos! ¡Vamos! Y ella es la culpable Es que yo no duermo y si me duermo La veo en sueños y así no Ella no imagina Lo que me va a pedir y no temerla Eso sí duele, sí señor Lo que le lucas tanto A Samara, Sara y Sobrina Cristian Fava Bocanú A Samara, Sara y Sobrina A Samara, Sara y Sobrina A Samara, Sara y Sobrina